Hola, buenas tardes. Pues en esta ocasión vamos a realizar lo que serán algunos import, que sería de este caso, que sería nuestro blog de notas, que sería este documento. Ok, vamos a importarlo. Este tiene cuatro y nuestra base de datos, como en este caso, tendría solamente dos. Uno y dos. Ok, una vez pues lo vamos a importar, ya tenemos aquí lo que sería el import, que sería el siguiente. De colección, pets, que sería donde se estuviera importando y el archivo de donde está agarrando nuestro archivo. Vamos a darle. Ahí nos importa de que nada más teníamos dos documentos que se han importado exitosamente y dos que no se han realizado, ya que pues la base de datos tenía dos archivos que ya habían sido, pues bueno, ya tenía el ID número uno y dos. Entonces vamos a hacer el punto find y verificamos de que efectivamente nos está dando el número tres y el número cuatro. Entonces en este momento vamos a realizar otro tipo de lo que sería el insert, que sería de manera, del modo upsert. Aquí ya lo tenemos, nada más permítame ver un segundito para empezar a verificar algunas cositas. Ok, vamos a revisar ahorita la línea de código como tal. Ok, sí me faltan algunas cositas. Ok, lo vamos a modificar en este momento, que este es igual. Aquí nos va a dar que la base de datos va a ser upsert. Aquí es collection, es collection o no collection, vamos a borrarla a ese. Igual a pets y modo igual a upsert. Igualmente va a ser file cuserdescopets.json, que sería nuestro archivo de este momento. Damos enter y verificamos que nos estaría dando dos documentos importados y ninguno tenido ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque en este caso pues ya nuestro documento tenía dos archivos totalmente iguales. Entonces le vamos a dar y aquí nos aparece efectivamente, aquí nos aparece que el ID 1, como no nos muestra en nuestro documento, nada más muestra el peso. Que sería el name, blacky, pues no lo cambia lo que sería el peso. Y aquí no lo cambia, sparkler, coco, blackys, blacky type dog, weight 12. Este es el nuevo que se arregaron nuestros nuevos dos. Entonces vamos a empezar a verificar nuevamente con lo que sería el archivo merge. Vamos a modificar un poquito lo que sería nuestro documento, que estaría de este lado. Vamos a abrirlo con lo que sería... Permítame un segundo. Block de notas. Ok. Vamos a modificar lo que sería aquí, blacky. Vamos a poner otro nombre que sería Tleto. Vamos a ponerle que es Tleto. Aquí vamos a ponerle que Paco, si ya se llama Paquito. Y al igual vamos a poner que el peso va a cambiar a lo que sería el número 10. Y que aquí igualmente pues vamos a cambiar a lo que sería 15. Aquí vamos a agregar un nombre para que ya lo tuviera. Vamos a ponerle así. Control Z, control C. Aquí estamos modificando el documento para que no tuviera ningún tipo de problema. Ok, en vez del nombre Paquito vamos a poner algún nombre, ya sea Samuel, no sé, etc. Ok, ya vimos que ya modificamos algunos de los archivos y lo vamos a guardar nuevamente. Entonces ya se estuviera totalmente guardado en lo que sería nuestro archivo .json. Entonces ahorita lo que vamos a realizar sería lo siguiente. Una vez que ya lo tengamos aquí, vamos a poner la misma línea de código. Nada más que en momento de modo observe vamos a poner otro método que sería Merge. Que sería el otro tipo de método de importación. Vamos a darle Enter y vamos a verificar que efectivamente cuatro documentos fueron modificados y que fueron fallidos. Ok, revisamos nuevamente lo que sería nuestra base de datos. Y aquí vemos efectivamente que el nombre se cambió a Samuel. Se alegó lo que sería el peso de Samuel. Aquí igualmente verificamos que pues Tleto se cambió por Blackie. Y al igual cambió su peso de 12 a 15. Al igual como lo que sería Paco, cambió a Paquito. Y cambió su peso de 15 a 10. Al igual que pues Coco que subió de 8 a 15. Entonces ese sería el método de lo que sería el Merge. Igualmente vamos a utilizar otro tipo de importación para realizar lo siguiente. Vamos a utilizar lo que sería el Delete. Este método va a estar eliminando todos los archivos que tendríamos en el documento. Vamos a darle. Nos estaría dando que cuatro documentos han sido eliminados. Vamos a revisar nuestra base de datos para verificar que efectivamente se han eliminado. Entonces esta sería toda la práctica de lo que serán las importaciones. Ya sea Upset, Merge o incluso nada más Mongo Import o Delete. Que tengan buena tarde.